Amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial, reciban un cordial y atento saludo de parte de nuestra empresa tecno Cuy Ecogranja, empresa putumayense. Sean ustedes bienvenidos a este video donde vamos a aprender una técnica que nos permitirá evaluar aquellos ejemplares que nos toca a veces comprar necesariamente para refrescar sangre en nuestra unidad productiva, aquellos que vamos a utilizar para futuros reproductores. Entonces, estos animales deben cumplir una mínima condición y es importante que esa condición nosotros la conozcamos. No vamos a tener en cuenta lo que nos dice nuestro proveedor, sino que nosotros en campo, en nuestra unidad productiva, la vamos a poner a prueba y la vamos a evaluar. Si estos ejemplares que hemos comprado no cumplen esta mínima condición, no los vamos a utilizar como reproductores. En videos anteriores hemos hablado y ha sido muy reiterativo la importancia y los cuidados que debemos de tener a la hora de comprar ejemplares destinados para futuros reproductores, de comprar en sitios confiables. Esta regla, así compremos en sitios confiables, vamos a hacerla. Sí o sí, y si queremos mejorar nuestro pie de cría, tenemos que realizar esta prueba. Así compremos en sitios confiables. El por qué se debe realizar esta prueba si estoy comprando animales en sitios confiables. Miren, muchas veces, no hay un porcentaje, no hay literatura sobre esto, pero muchas veces, en gran número de ocasiones, cuando se compran ejemplares, estos están por debajo del nivel, del nivel genético nuestro. En otras palabras, nuestros animales son superiores a lo que estamos comprando para mejorar lo nuestro. Entonces, lo mínimo que debemos saber es si esos animales que estamos comprando son mejores o no que los que nosotros tenemos en granja. Eso es lo mínimo que debemos saber a la hora de la compra de estos ejemplares. Lo ideal, yo tengo unos videos que llaman tics de mejoramiento genético, parte 1, 2, 3, 4, son mis primeros videos muy corticos, los pueden ir a ver. Lo ideal es hacer ese proceso en granja, pero en muchas ocasiones nos toca salir por fuera a comprar para refrescar sangre en nuestra unidad productiva. Por fuerza debemos comprar reproductiva, muchas veces al vendedor solamente le interesa la venta, más no que nuestra unidad productiva mejore. Entonces, es la necesidad de sí o sí hacer la siguiente prueba. La presente prueba nos permitirá evaluar velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, temperamento y si quisiéramos rendimiento de canal. Velocidad de crecimiento, cuántos gramos ganan al día, conversión, cuánto alimento necesitan para hacer cierta cantidad de carne, con cuántos kilos de concentrado y pasto yo hago un kilo de carne de cuy. Rendimiento de canal, cuánto peso me queda el canal, qué es lo que se comercializa, cuánto peso me queda después del beneficio, después de retirar pelo y viscerado, cuánto me queda. Y temperamento, qué animales son más tranquilos que otros. Esto influye mucho sobre los aspectos productivos y los aspectos reproductivos. La parte, la parte reproductiva de partos al año, de número de gazapos por parto, eso los vamos a evaluar y los podemos analizar en unos videos, que creo que ya les comenté, en tics de mejoramiento genético. Está bien detallado cómo podemos evaluarlos ya en la parte de producción. Una vez conozcamos velocidad de crecimiento, conversión, rendimiento de canal, temperamento, los vamos a comparar versus lo que tenemos en granja, lo que nosotros tenemos. Después de evaluar si mi genética es superior o es inferior, vamos a tomar la decisión de llevarlos a producción o no. Bienvenidos, vamos a aprender el paso a paso para realizar la siguiente prueba. Ya durante el proceso de la compra, es importante que los futuros ejemplares que compremos para futuros reproductores en mi granja sean animales gazapos o animales destetos, como en un rango entre 15 y 20 días. Debemos comprar los pequeños, jamás, nunca vamos a comprar animales listos para el empadre, animales adultos, porque desconocemos todo sobre sus aspectos productivos y sus aspectos reproductivos. Desconocemos todo, entonces por lo menos nosotros podemos observar esas mínimas condiciones de las que ya venimos hablando en nuestra granja. Se deben comprar gazapos, se deben comprar gazapos. Y como mínimo, como mínimo compremos 5 futuros reproductores, como mínimo compremos 5 para aumentar las posibilidades de éxito dentro de nuestra unidad productiva. Para realizar una correcta evaluación de los ejemplares que compramos como reproductores que llegan a fortalecer nuestro programa de reproducción, es necesario que adecuemos dentro de nuestras instalaciones una jaula con comedero compartido. Necesitamos obligatoriamente una jaula con comedero compartido, no se vale jaulas por separado, tiene que ser jaula con comedero compartido. Una vez tengamos adecuada la jaula con comedero compartido, que el fin es que los ejemplares que van a estar dentro de las jaulas tengan acceso a la misma calidad y cantidad de forraje. Una vez tengan ese comedero compartido, como segundo paso necesitamos dos comederos, preferiblemente tipo tolva como estos. Y vamos a pesar una cantidad de concentrado igual para cada comedero en cada jaula, que ambos tengan la misma cantidad de alimento. En este caso tengo 5 kilos en este comedor y 5 kilos en el siguiente comedor. Como tercer paso para los 5 ejemplares que acabamos de comprar para reemplazo y refrescar sangre en mi unidad productiva, es importante que nosotros conozcamos como mínimo el peso de ellos, el peso y la edad. Entonces es importante que consigamos una pesita y tomemos el peso. Como cuarto punto, una vez conociendo el peso y una edad aproximada de nuestros ejemplares que hemos comprado como futuros reproductores, vamos a tomar de nuestro pie de cría, de los animales nuestros, de los que ya tenemos en granja con los que venimos trabajando, vamos a tomar una muestra, cantidad de número igual, igual número de animales, mismo sexo, un peso aproximado a los animales que compramos, y una edad aproximada a los animales que compramos. Para realizar un pesaje correcto, es importante que tengamos en cuenta un aspecto. Generalmente los pesajes deben hacerse en horas de la mañana, antes de que los animales sean alimentados o suministrados el pasto. Si por alguna u otra razón no se pudiera realizar el pesaje en horas de la mañana, que por lo menos coincidan en algunas condiciones, que sea a la misma hora del día, que si es antes o después de la comida, tener en cuenta esas cositas para que el pesaje nos dé una información más correcta. Como quinto punto, vamos a tomar los animales que hemos comprado para evaluar como futuros reproductores, y los animales que son correspondientes al pie de cría de nuestra granja, y los vamos a llevar hasta la granja que ya hemos adecuado, con una cantidad de concentrado pesado, y que comparten el mismo comedero. Y vamos a colocar de un lado los que compramos, y de otro lado los animales que son propios de nuestra granja. No se deben mezclar, no se pueden mezclar. ¿Por qué razón? Recuerden que también los animales mejorados se evalúan temperamento. Cuando son de temperamento más tranquilo, hay mayores ganancias de peso, mayor conversión, entre otras cosas. Por esa razón no los vamos a colocar juntos. Entonces deben quedar los que compramos de un lado, y los que son propios del otro lado de la jaula. ¿Por qué razón deben quedar compartiendo comedero y muy cerca en jaula? Para tratar de que todas las condiciones, tanto de alimentación, manejo, olores, limpieza, todas las condiciones, las que más se puedan, sean similares para ambos casos, para que no haya ventaja en ninguno de los dos casos. Como sexto y último punto, este lo podemos hacer en dos pasos, o uno solo, o en tres, como ustedes quieran, ahorita les explico. Vamos a hacer un pesaje de control, ¿sí? Antes de que se acabe el concentrado, o hacemos solamente un pesaje, una vez uno de los dos acabe el concentrado, ¿sí? Una vez uno de los dos grupos acabe el concentrado que les hemos suministrado, vamos a hacer el pesaje de comparación. Recuerden que tenemos un pesaje inicial, y vamos a realizar el último pesaje, pueden hacer intermedio si ustedes gustan, pero el último pesaje lo vamos a hacer cuando uno de los dos grupos termine el concentrado, ¿sí? No importa que el otro no termine. Cuando uno de los dos grupos termine el concentrado, vamos a realizar el pesaje de control. Este ejercicio no solamente nos permitirá evaluar nuestra genética, o nuestro pie de cría, con los animales o los ejemplares del productor, donde hemos comprado nuestro proveedor, sino que nos permitirá, primero, conocer velocidad de crecimiento, cuáles animales fueron los que crecieron más, si los del productor donde compré, o los míos, o si el crecimiento fue igual. Vamos a evaluar consumo de alimento, ¿sí? Vamos a ver con qué cantidad de alimento, con qué cantidad de alimento hicimos cierta cantidad de carne, ¿sí? Cuáles animales comen más y cuáles animales comen menos para hacer una cierta cantidad de carne. Recuerden que no solamente necesitamos velocidad de crecimiento, sino que necesitamos que nuestros animales coman poquito y crezcan harto, ¿sí? De esta forma, tendremos una mejor noción de lo que hemos comprado versus lo que tenemos en granja, y este ejercicio ya nos permitirá tomar una decisión basada en la práctica y en lo que hemos podido evaluar, si debemos utilizar los ejemplares que hemos comprado, o si definitivamente nuestro pie de cría tiene mejores resultados, tiene mejor rendimiento y debemos seguir trabajando con este pie de cría. Les agradezco, les agradezco, espero esta información les sea útil. Póngalas en práctica, ¿sí? Si ustedes van a producir carne, tienen que hacer esta regla. Póngalas en práctica y se van a dar cuenta de los resultados y se van a dar cuenta y conocer su pie de cría y conocer el pie de cría del que hemos comprado. Muchísimas gracias. Gracias.